Vaya historia esta la que le vamos a platicar, fíjese que por un error administrativo, elementos de la Fiscalía General del Estado se vieron forzados a interrumpir el velorio de Don David Cázares Ventura, un hombre de 65 años para retirar el cuerpo y realizarle los estudios post-mortem correspondientes. Pues el hospital en el que este hombre convalesía luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza, pues se le olvidó notificar a la autoridad las causas de este deceso. Agentes de investigación criminal interrumpieron el velorio de un hombre de la tercera edad para tomar conocimiento de su muerte, pues el hospital privado donde se encontraba internado no notificó que su fallecimiento se dio a causa de un accidente, por lo que tuvieron que sacar el cuerpo de la funeraria para trasladarlo al servicio médico forense y someterlo a la necropsia de ley. El pasado domingo, Don David Cázares Ventura, de 65 años de edad, se encontraba en completo estado de ebriedad al interior de su domicilio en la colonia Teresitas, donde sufrió una aparatosa caída cuando pretendía ir al baño. Según su familia, Don David se golpeó fuertemente la cabeza y de inmediato fue llevado a la Cruz Roja, pero no recibió atención, por lo que lo trasladaron a la clínica La Concepción, donde perdió la vida durante el transcurso del pasado lunes. El hospital entregó el cuerpo y el acta de defunción a los deudos, por lo que iniciaron el trámite correspondiente con la funeraria, sin notificar el fallecimiento a la Fiscalía General del Estado, que se enteró hasta que el cuerpo estaba siendo velado. Los agentes se trasladaron hasta la funeraria ubicada en el periférico Luis Echeverría, en la colonia Villa Universidad, donde tuvieron que suspender la velación para trasladar el cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley correspondiente. La familia molesta por la situación mostró su inconformidad, sin embargo, al no ser una muerte natural, es un proceso que se debe seguir por ley, por lo que el cuerpo tuvo que ser sacado con todo y ataúd para cumplir con el requerimiento. Para Telezócalo, Daniel Revilla.